Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Renato Paiva, ¿qué puede aportar al Toluca? Hace unos días se hizo oficiar la presentación de Renato Paiva como nuevo director técnico del Toluca, esto después de que el equipo no logró los resultados esperados. Tras la salida de Ignacio Ambriz, el club anunció a Carlos María Morales como entrenador interino. Al no lograr la clasificación, la directiva optó por contratar a Paiva como su sustituto. Paiva tiene un estilo europeo, en el que le gusta tener la posesión, generar peligro e incomodar al rival. El mismo lo dijo en una conferencia de prensa con Independiente, definiéndolo de esta manera, una transición defensiva fuerte, no dejar que el adversario juegue como le gusta, como quiere, porque será un problema para nosotros. Intentar imponer nuestro fútbol e intentar que no juegue el adversario. La formación que más tiende a utilizar es la 4-2-3-1. Al ser presentado con los Diablos, Renato Paiva admitió haber realizado un profundo análisis del equipo. Quiere ser competitivo y buscará tener el mejor desempeño posible. Hicimos un análisis del equipo y vamos a poner nuestro ADN como equipo técnico con la visión de que Toluca sea un equipo muy competitivo y tenga posibilidades muy altas de pelear por los títulos y ganarlos, porque esa es la historia del Toluca. Además, desea conservar la mayor parte del plantel actual y poner más énfasis en los jóvenes. Es decir, estima muy pocos movimientos de cara a la próxima temporada. Por otro lado, Rogelio Funes Mori podría ser fichaje del Toluca para el clausura 2024. El Toluca FC se prepara para afrontar el torneo clausura 2024 de la mano de su nuevo entrenador, Renato Paiva. Ante esto, la directiva y el DT se encuentran activos en el mercado de transferencias, donde buscarán armar una plantilla para soñar en la próxima temporada. Uno de los puestos a reforzar que tiene el club es la zona ofensiva. Toluca buscará concretar la llegada de un delantero que convierta muchos goles. Ante esto, surgió el nombre de un mundialista con la selección mexicana en Qatar 2022, Rogelio Funes Mori. Actualmente, el mellizo se encuentra jugando en los rayados de Monterrey. En la pandilla, viene de convertir seis goles y de repartir dos asistencias en 15 partidos disputados en el Apertura 2023. Sin embargo, no es el único equipo que busca los servicios del centro delantero surgido en River Plate. El otro que lo busca es Gremio de Porto Alegre, quien pierde a Luis Suárez para el año siguiente. La información exclusiva de esta noticia la brindó el reportero de TUN, Juan Carlos Cartagena. Rogelio Funes Mori es una realidad. Me dijeron que el Toluca está interesado y que ya habría habido contactos para que se convierta en jugador de los Diablos Rojos. A muchos no les gustará, pero es un delantero con gol. Cierto que ya no está en su etapa de más logros. Otra de las apuestas de la directiva es la de un defensa, zona que el Toluca quiere reforzar. Cerró. Por último, Toluca FC tendría el fichaje de Cantillo, crack del Carincians de Brasil. La llegada de Renato Paiva a los Diablos Rojos del Toluca FC podrían tener un fichaje de, bajo costo desde la Serie de Brasil, pues la prensa sudamericana está ubicando al mediocampista colombiano del Carincians, Víctor Danilo Cantillo. Como futuro refuerzo del conjunto escarlata en el próximo mercado de fichajes de invierno de cara al clausura 2024 de la Liga MX, la prensa D. Brasil asegura que Cantillo llegará gratis con pase en mano al terminar su contrato con el Carincians, club donde militó las últimas tres temporadas. En los últimos tramos de su contrato, que no será renovado, Cantillo dejará al Carincians con un probable destino en el fútbol mexicano. El volante está cerca de irse gratis al Toluca la próxima temporada. El colombiano tiene 30 años de edad y se desempeña como pivote. Además, puede jugar como mediocampista mixto o medio ofensivo. En su carrera registra 6 goles y 15 asistencias en 295 partidos jugados.